Esta es tu historia. Esta es mi historia. Pero principalmente esta es la más grande historia que se haya contado. Esta es la historia de Dios. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Sirene, Manaem, que se había creado con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Mientras participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta llegar a Pafos. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Pergé de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos siguieron su viaje desde Pergé hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles, hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, por favor, hablen. Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo, escúchenme, israelitas y ustedes, los gentiles temerosos de Dios. Sesión 29. La misión de Pablo Por alguna razón, relaciono a la mayoría de las historias que leo o las cosas con las que me enfrento a películas que he visto. Cuando leí este capítulo, de inmediato pensé en la película Aviones, Trenes y Automóviles. Película que protagonizan Steve Martin, el cual hace el papel de Neil Page, un ejecutivo de publicidad bien conectado, y John Candy, quien hace el papel de un vendedor de cortinas, propenso a los accidentes. Cuando vi esa película, pensé en lo dura que debe ser la vida para la persona que viaja por todo el país vendiendo cortinas de baño. Yo tendría problemas para levantarme de la cama cada mañana a fin de ir a trabajar. Pero oigan, alguien tiene que hacerlo. Los dos viajeros se encuentran en la ciudad de Nueva York, donde comparten un taxi hasta el aeropuerto La Guardia. Martin va de regreso a su casa en Chicago para celebrar el Día de Acción de Gracias con su familia. Ambos abordan el avión, pero lo desvían hacia Wichita debido a una tormenta de nieve en Chicago. Desde ahí intentan viajar en tren y autos rentados para llegar a Chicago. Y cada experiencia está llena de tanta frustración como Martin puede resistir, y de tantas risas como el espectador puede soportar. Un viaje que debió tardar una hora o 45 minutos se convierte en uno de tres días. Yo viví en Chicago tres años, así que he experimentado aviones, trenes y automóviles al intentar volver a casa. ¿La solución? Múdate a Texas. El personaje que te voy a presentar en este capítulo va a experimentar dificultades mucho más grandes durante su viaje que aviones desviados y autos rentados averiados. Lo golpearán muchas veces, lo echarán en prisión, y al final será decapitado por el compromiso extremo con su trabajo. Su propósito es más duradero y noble que las cortinas de baño. Su producto es gratis, pero traerá vida eterna a todo el que lo reciba. El trabajo no le daba un buen salario. Tuvo que conseguir otro empleo mientras viajaba hacia tiendas de campaña. Su nombre es Pablo. Él fue llamado por Dios para terminar la comisión de Jesús y llevar el mensaje de salvación hasta los confines de la tierra, donde la mayoría de los gentiles vive. Esta no solo es la comisión que Jesús le dio a la iglesia, sino que es parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham desde el principio en el capítulo 2. Él le dijo a Abraham que a través de su descendencia, todas las naciones serían bendecidas. Jesús es su descendiente, y Pablo es el mensajero de la promesa a las naciones fuera de Israel. Su hogar base está en un lugar llamado Antioquía. A partir de ahí, hará un total de tres viajes largos que durarán entre ocho y diez años en total. Esos son muchos kilómetros extras. Como Pedro, su energía provenía de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Desde su primera visita estableció el patrón de comenzar en la sinagoga judía del lugar y predicar ahí. Por ejemplo, cuando estuvo en la ciudad llamada Antioquía de Pisidia, le dieron la oportunidad de hablar sin haber hecho una cita. Pablo hizo una señal con las manos y luego dijo, Los habitantes de Jerusalén y sus gobernadores no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Hechos 13, 27, 33. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Hechos 13, 38, 39. ¿Qué está haciendo? Está conectando los puntos. Les está diciendo lo que Pedro le dijo a la gente en Jerusalén, que las Escrituras del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Todo lo que le sucedió a Jesús fue predicho en estos textos antiguos, incluyendo todo lo que lo lastimarían hasta su muerte en la cruz. Pablo conecta los puntos con lo que ocurre ahora. Así que al final le ofrece la salvación a todo el que crea. Ellos lo invitan a volver al siguiente sabat para hablar de nuevo. La voz se corre y el próximo sábado casi toda la población se reúne en la sinagoga. Pero como sucede con los buenos esfuerzos en la vida, los maestros locales tuvieron celos y comenzaron a crearle problemas a Pablo y sus compañeros de viaje. Cuando ya él había hecho y dicho todo, luego les dijo, Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Hechos 13, 46, 47. ¿De dónde sacó esa cita? De Isaías, capítulo 49, versículo 6. Ese plan se estaba gestando desde el principio. Isaías estaba hablando de la misión de Pablo 700 años antes. Pablo simplemente alineó su vida a la historia superior de Dios. Sin embargo, hablarles a los gentiles sería un reto diferente. No podría darles el mismo mensaje. Los gentiles no tenían el mismo antecedente. No conocían las historias del Antiguo Testamento. No sentían gran aprecio por Abraham y Moisés. No adoraban a Jehová, ni estaban esperando un Mesías. Ellos jugaban con reglas diferentes. Adoraban a dioses distintos. Pablo tendría que ajustarse. Y eso fue lo que hizo. Su jornada lo lleva a pie y a camello. Martin y Candy nunca llegaron a tanto. Hasta la gran ciudad de Atenas. Tenía que encontrar su propio enfoque. No podía tener nada que ver con la ley, los profetas y los salmos. Entonces ve un altar con una estatua dedicado a un Dios desconocido. Ellos estaban tan inseguros de quién era el verdadero Dios que tenían una estatua para el que pudo haberseles olvidado. Pablo de manera brillante y elocuente comienza desde el principio con la creación. A partir de ahí los lleva a descubrir que detrás de esa creación está el verdadero y único Dios que se revela en Jesús. Algunos pensaron que era un argumento astuto y lo aceptaron. Algunos se rieron. Pero otros creyeron. El mensaje de Pablo estaba cambiando radicalmente la vida de las personas en cada ciudad. Y representó un reto para el status quo que provocó que se pusieran nerviosos. Muchas personas dejaron de asistir a los servicios de las sinagogas y los templos paganos y comenzaron a visitar una pequeña iglesia que Pablo ayudó a comenzar. Las contribuciones disminuyeron. Sus viajes lo llevaron a una estancia de dos años en Éfeso, el hogar del templo de Artemisa, el nombre griego para la diosa romana Diana. Él comenzó a hablar durante los primeros tres meses en las sinagogas judías, pero ellos fueron demasiado obstinados para Pablo. Así que trasladó sus discursos al templo de Tirano, lo que le facilitó una gran audiencia con los gentiles. Durante ese periodo de dos años, judíos y gentiles encontraron la fe en Cristo. Esto literalmente cambiaba no sólo el clima espiritual de Éfeso, sino también el financiero. Varias personas que creían en Cristo, las cuales en su vida pasada practicaban la brujería, reunieron sus pergaminos y los quemaron públicamente. El valor estimado, 50,000 dracmas. Lo cual he calculado que equivale a 4 millones de dólares según nuestro estándar actual. La historia simplemente nos dice, así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Hechos 19, 20 El llamado de la historia primaria para la vida de Pablo fue llevar el Evangelio a lugares distantes, a los confines de la tierra. Con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, Él lo consiguió. Él edificó muchas iglesias en ciudades muy pobladas de gentiles. Escribió 13 cartas para ayudar a fortalecer a las iglesias en todo el mundo. Las cuales están incluidas en nuestras Biblias de hoy. Algunos de los que estudian la historia son judíos. Las buenas noticias les fueron dadas primero a ustedes con justo derecho, ya que sus ancestros nos dieron a Cristo. Sin embargo, creo que la mayoría son como yo, gentiles, lo que significa que no somos judíos. El Evangelio llegó a nosotros porque Pablo se mostró obediente y fue el primero en decirnoslo. Él aceptó con valor el llamado de la historia primaria de Dios para su vida. No podemos hacer menos por las personas que Dios nos pide que alcancemos. Tal vez esto requiera de aviones, trenes y automóviles. Pero quizás solo signifique cruzar la calle y amar a tu vecino. ¿Qué es lo peor que puede suceder? ¿Un rechazo verbal? ¿Pero qué es lo mejor que podría pasar? Una vida podría cambiar para toda la eternidad. Y eso es mejor que vender cortinas de baño cualquier día de la semana.